Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para ello, basta con abrir el sitio web oficial de Bank of America y aquí es necesario proporcionar su ID de usuario y contraseña e inicie sesión en su cuenta. Después de iniciar sesión en su cuenta, usted sería capaz de encontrar la opción de búsqueda en la esquina superior derecha. Simplemente haga clic en Buscar y busque mi código SWIFT. Solo tienes que escribir exactamente así, mi código SWIFT y después de que usted sería capaz de ver su código SWIFT y se puede compartir con cualquiera de la persona que le quiere enviar dinero y así es como se hace. Espero que este video fue útil. Asegúrese de golpear ese botón me gusta y también suscribirse a nuestro canal para más videos útiles.